El cumbión del siglo se llama... ¡Dímelo! ¡Amor prestado! ¡Chao, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Vamos a cantarla! ¡La una vez! ¿Y cómo dice, mi gente? ¡Sí! Un amor pesado No quiero tener Quiero que tú seas ¡Cómo! Solo viejo más No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vete ya de una vez ¿Y cómo dice? ¡Vamos a cantarla por allá! ¡Tú! ¡Y tú, tú, tú! ¡Vanarás! ¡Sí! ¿Cómo dice, a ver? Eres mariposa Que gusta mozar Y la muralla arriba, arriba La otra noche Tú te fuiste con él Ya muy pronto Sé cansar de ti Y no quiero Volverte a ver ¡Eso! La otra noche Tú te fuiste con él Y esa noche Te acostaste con él Ya muy pronto Sé cansar de ti Y no quiero Volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Y esa noche Te acostaste con él Yo muy pronto Sé cansar de ti Y no quiero Volverte a ver ¡Anima, anima, 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 mi gente! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Producción en la mejor Señor Vargas Hernán Díaz ¡Vos a mi cumbia! ¡Vos a mi cumbia! Un amor que sabe No quiero entender Quiero que tú seas Solo mía nomás No juegas con juego Te puedes llamar Y si no me quieres Vete ya de nada ¿Cómo dice? Vamos a ir a la muralla Tú Y tú Sí, tú Ya verás Ok Eres mariposa Que gusta pasar De rama en rama La otra noche tú te fuiste con él Yo muy pronto sé que al ser de ti La otra noche tú te fuiste con él Yo muy pronto sé que al ser de ti Y no quiero volver a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te gusta estar con él Yo muy pronto sé que al ser de ti Y no quiero volverte a ver Muchas gracias Hasta una próxima mi gente de la muralla Regálenos una vueltica, vueltica, vueltica Vueltica, vueltica Se acabó Muchas gracias mi gente, Dios los bendiga Producción es la mejor